increíble estamos pasando aquí en la calle con este, pues casi lo pueden ahí este muchacho hombre de recicladores que se pasa en la calle y una calle muy veloz como es la quinta el problema de los recicladores que se pasa en la calle como ustedes pueden observar ahí, la calle quinta que es muy veloz y ahorita pues casi cogen a este muchacho que vaya este si lo es sin imutación no va a lo propio para el mundo pero por las calles de la ciudad de Santiago de Cali y sigue con esta carreta llena de cosas, se va a pasar el hombre para que no se pase a pie y en carreta el señor en esa carreta a ver si se va a pasar no se si se pasa la calle o en la carreta los carros bajan a mucha velocidad vamos a ver si se pasa estamos en la calle quinta en la ciudad Este carro a toda velocidad Ahí se va a pasar Un peligro la pasada de esta calle Y vamos a esperar A grabar hasta que se pase el hombre Ahí va a intentar pasarse Se pasó, se pasó Se pasó Los carros a toda velocidad Y se logró pasar Se logró pasar la otra calle Y sigue allá Hacia la otra acera para pasarse Es increíble Pero estas personas Arriegan sus vidas Pasándose las calles Y sobre todo esta calle que es tan veloz La calle Quinta Y logró pasar Pero poniendo en riesgo Ahí casi no puede con la carreta Ahí está tratando de pasarse Y se lanzó Se lanzó ahí medio de los carros Y pasó Pasó Ya va el carros El reciclador Temerarios Vamos a ponerle el título A este video De los temerarios de Cali En la calle Quinta Temerarios